se está vendiendo como que esta crisis migratoria que tal así es como no la vendían que ya ha pasado voy a dar unos datos de las últimas embarcaciones que han llegado a las islas canarias desde el domingo pasa esta última semana vale 90 el domingo 4 el domingo 4 llegaron 95 al muelle de arrecife y 65 al muelle de los cristianos en tenerife el lunes 143 ilegales arrecife el lunes también han venido varios de ese tamaño han venido varios 143 en una sola embarcación el mismo lunes también llegaron 59 también al muelle de arrecife o sea llegaron dos embarcaciones el mismo día uno con 143 y otro con 59 el martes llegaron 57 al puerto del rosario el jueves llegaron 113 y 52 al muelle de los cristianos tenerife y 61 al muelle de argineguín el viernes 154 al hierro y hoy han llegado 159 al muelle de los cristianos en tenerife y 37 al muelle de arrecife el lanzarote y esta mañana también han llegado 36 al muelle de arrecife el lanzarote cualquier persona que haya navegado david ha visto las embarcaciones en esas embarcaciones llegan 150 tíos a la isla del hierro porque pues porque resulta que en la isla del hierro se hizo una inversión para tener un centro de acogida para 800 inmigrantes ilegales y no llegaba nunca nadie entonces lo que hacen es oye que tengo esto vacío si es que si no viene nadie la gente va a empezar a preguntar que porque tanto vehículos nuevos y todos los terrenos todos guapos de la cruz roja hago un pedido si si no no mande dos o tres de esos chicos que no podemos estar todo el día yendo al muelle vale manda un viaje gordo y así ya nos entretenemos vale venga gracias gracias y de repente una embarcación huyendo del hambre y de la guerra decide hacer 300 kilómetros en el mar más que metiéndose en otra isla que es lo más coherente saber lo que es 300 kilómetros en el mar de combustible pudiendo llegar a fuerteventura pues eso sabéis lo que es 300 kilómetros en el mar con motores de 15 caballos el tiempo de navegación que supone la cantidad por ejemplo de agua que necesitas llevar en la embarcación para que no tener un parraque pues todavía seguimos pensando que huyen del hambre y de la guerra esa embarcación que ha llegado al hierro es única y exclusivamente para satisfacer las necesidades de las ongs y de otros servicios que están montados porque esto lo montó el gobierno de ángel víctor torres para montar el chiringuito hasta en la última isla pensar que a la isla del hierro cuando se decide montar el chiringuito para una capacidad de 800 en la historia del hierro había llegado una patera con 30 se hace un centro para 800 y el año que se monta el centro david entraron 792 que casualidad verdad que casualidad y luego hay que ver las embarcaciones también que vienen con un motor que eso es irrisorio pensar que vienen de algún sitio que no sea de cerca del acorde claro nosotros estuvimos allí hemos visto lo que hay allí hemos ido a todos esos sitios donde los han metido todos los hoteles y empezamos a decir que aquí se roba dinero que se roba dinero a expuestas con el tráfico de la carne y resulta adiós por el amor de dios caso menos botox hoteles restaurantes y gastos de gasolina desorbitados con dinero público anticorrupción detecta pagos de tratamientos de estética restaurantes noche de hoteles y combustibles para recorrer 1200 kilómetros diarios con fondos públicos destinados al cuidado de menores no acompañados no se podía saber hay cambios no lo bueno de todo esto si es que había una política metida en el ajo de box y ortega smith la ha fulminado tal que así cosas chocantes el titular david pone caso menos yo recuerdo que hoy esta mañana el equipo efe la verdad que como ahora como no hago nada en youtube tenía mucho tiempo y tengo mucho tiempo y hoy he terminado de montar equipo efe a medio día cosa que no me suele pasar entonces comiendo con mi mujer le he dicho recuerdo perfectamente cuando roció monasterio con esa cachaza que tiene estaba allí con la gris o y la gris o estaba claro la noticia lo tiene todo botox y la gris o le decía es que ustedes han hecho una campaña con estos pobres niños y tal y entonces roció monasterio bueno es que el dinero que se destina a esto es cuatro veces más que el destino que el dinero que se destina una persona española pero no le tolero que los llame menas porque es tratarlo como animales y de repente en el boletín oficial del estado pone menos y claro es que la gris o jamás volvió a llamar a rocío ya resulta david que los periódicos les ponen menas menas sí bueno así que espero que la gris o que está preocupada por los votos de la extrema derecha no lea nunca un periódico de izquierdas está preocupada por los votos de la extrema derecha por los votos por ciento susana gris o se le vio muy también muy consternada con lo que pasó en la palma incluso fue allí cuando el volcán estaba en erupción y tal ya no ha vuelto no no ha vuelto más por allí madre mía qué pena qué pena de verdad vamos está esta tía ya esta semana se ha coronado con lo de que la tentada de francia obra poco se dice que que eso era gasolina para la extrema derecha o sea acaba acaba de conocer la noticia de un tío que apuñala ocho niños y a ti lo que te preocupa es que sea gasolina para la extrema derecha es algo que cuando cortamos la noticia cuando cuando le demos un poco de tiempo vamos a pararnos a pensar lo que es lo que hemos visto lo que hemos visto y lo que hemos visto no solamente lo que ha pasado sino como lo han tratado los medios de comunicación que han mentido o sea han mentido y han estado muy bien muchísimo además es muchísimo tenemos un titular aquí que dice menores sin nada que hacer suciedad vigilantes y no educadores rastrean el destino de 12 millones de dinero público los internos de los centros investigados de gran canaria estaban hacinados en habitaciones de aspecto tétrico y carcelario hay hasta cinco informes negativos de los centros gestionados por siglo 21 yo me gustaría que hubiera aquí políticos de después de parlantes de la de esto y le preguntaré qué van a hacer con lo que pide europa que hay que record que nos dicen que hay que recordar un 2% en sanidad que nos piden que hay que recordar un 2% en la sanidad pública y eso solo pide europa porque dice que el gasto de la sanidad española es muy caro entonces nosotros ha salido no yo no me estoy inventando nada después hay que cambiar el sistema de pensiones es decir bueno pues esto lo manda a europa decir que entre quien entre lo va a tener que cumplir pues te digo yo creo que deberían ser lugar de las caracas estas que no van a ningún sitio la gente que tiene familiares ahí enterrados pues tiene el perfecto derecho de sacarlos y enterrarlo donde quiera pero más allá de eso pues en lugar del circo que montan los políticos sobre este tema pues nos podían explicar esto que van a hacer porque a mí como ciudadano lo que me interesa es decir yo llevo cuatro meses esperando para una resonancia magnética todavía no tengo fecha como vienen vacaciones me imagino que como muy pronto septiembre octubre pues hombre esto es a mí lo que me interesa si encima van a recortar un 2% en sanidad pues me imagino que si no hay médicos de radiología aún va a haber menos entonces que vamos a estar esperando para una resonancia magnética un año y medio o dos años pues estos son los temas que nos interesan a los ciudadanos no esto es lo que hay que hablar no no de esto no van a hablar nada y vamos a tener una campaña unos hablando de que si hay que parar el fascismo que viene el fascismo los otros que hay que quitar a los comunistas del gobierno chorradas y tonterías porque ni hay fascistas que van a entrar ni hay comunistas que están en el gobierno no y estas son por las tonterías y las pamplinas que tenemos y ya está y punto si lo espero espero que el día 23 de julio haya una abstención de narices pero una abstención de narices no porque sea vacaciones no no una abstención de narices de momento sé que la demanda del voto a través de correos es muy gran pues me parece muy mal porque tendría que votar nadie no así de claro porque para qué vas a votar primero la que manda es la señora que está allí en bruselas no la señora úsula ponderlayen que no lo ha votado nadie no la gran democracia europea la señora que manda es aquella que no lo ha votado nadie porque no lo ha votado nadie se han puesto allí para tapar los 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 jefes de gobierno no lo ha votado nadie pues esta señora en la que haya sacado la lista de lo que tiene que hacer españa a partir de septiembre y la señora le da igual es una señora de consenso no claro la señora de consenso que la hemos de la señora de esta ciudad se la empampinfla que gobiernen los fascistas porque gobiernen los comunistas según a quien escuches porque va a venir con la receta y va a decir esto es lo que ustedes tienen que hacer bueno pues entonces que nos hablen de esto y se dejen de tomarnos el pelo a la gente porque está la realidad así que quien cambia nos dice amón se nos ha dicho no porque la gente vota al final se producen los castigos a no sé quién no sé cuánto para muy bien todo eso hemos visto el circo ahora vemos a ver quién se pone de gerente pero la que manda es la otra que viene con la receta y dice esto lo que usted tiene que hacer y le da igual que el presidente del gobierno se llame pedro sánchez se llame feijó se llame yolanda díaz o se llame santiago abascal porque haga haga usted esto